Yo metería a Pablo, metería a Iker, seguro, sordo seguro, si Moy está bien también lo metería, esos tres. Y luego ya los laterales, yo creo que entre Areso y Rubén Peña se disputarán en el puesto, cualquiera de los dos puede jugar, en el lateral izquierdo está claro que es Juan Cruz, en la delantera Budimir, aunque el otro día no ha metido gol, está haciendo un temporadón y si juega el Chimi en banda, pues me parece bien. Rubén García también lo está haciendo, estamos recuperando al mejor Rubén. Entonces, lo que ha dicho Emilio también, si recuperamos a todos esos, más esos tres cambios que refresquen un poco y le echen lo que hay que echar, estaremos bien.